Música Bueno antes de comenzar con el video Me gustaría que toques la campanita de mierda esta Que no notifica nada Y ponen todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos de un Gohan22 Pones guardar por supuesto Y ahora si disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube Un nuevo video para el canal Y hoy una vez más les traigo una teoría loca Una pregunta loca Una de esas cosas locas que a mi se me ocurren Cuando estoy más drogado que la puta que los parió Nah mentira no me drogo eh Si piensan eso están totalmente equivocados No ni merda Sinceramente bueno estoy loco Por eso se me ocurren cosas locas Y bueno sin decir más Poner relleno porque el relleno a algunos les molesta Así que no voy a aprender más relleno Que buen servicio Y vamos al tema 2 Que la pregunta es ¿El Super Saiyan 3 es tan inútil como dicen? Sinceramente cuando dicen que el Super Saiyan 3 es inútil Yo la verdad me enojo Me enojo bastante Porque es como que nunca hubieran visto la serie O sea antes de dar mi opinión sobre eso Voy a explicar el por qué dicen esto O sea dicen que el Super Saiyan 3 es inútil Porque no ha derrotado a nadie Gasta mucha energía Es una transformación al pedo Porque dicen que la fase 2 O sea dicen No dicen no sino que lo vimos El Tron Super Saiyan 2 igualaba la fase 3 O sea era más fácil que el Super Saiyan 2 lo potenciaran al máximo que inventar esta transformación Bueno más cosas así Pelotudeces que dicen la puta madre Que la verdad me hace enojar mucho La verdad las cosas como son Y lo más controversial Vegettanus nunca se transformó en fase 3 Porque la vio como una transformación inútil La puta madre que los parió a todos Ya me estoy poniendo nervioso Sinceramente pongan en los comentarios Antes de continuar con esto Pongan en los comentarios Para vos la transformación es inútil Quiero que lo pongan antes de que yo den mi opinión Te doy un cachito Vamos Vamos ¿Pusiste? Ya está Los comentarios Pusiste Bueno Continuamos entonces Esto se va a poner feo Para mi El Super Saiyan 3 No es inútil ¿Por qué? Porque si no fuera por esta transformación No hubieran ganado jamás No lo hubieran ganado jamás Al Kid Buu O al Super Buu O al Majin Buu gordo O sea Es inútil O sea lo que dicen Que es inútil Porque se le acaba la energía Porque No derrotó a nadie A ver hijos de puta Es una transformación Que fue muy importante En la saga de Majin Buu Si no fuera por esta transformación No existe Nada La puta madre Y si Vegeta no la quiere usar Que no la use ¿Para qué mierda La va a usar Si le queda mal el pelo largo Vegeta pelotudo? Le voy a dar Tres razones Por la cual Esta transformación No solo útil Sino muy importante Para la historia de Dragon Ball Y los que digan lo contrario Sinceramente Está equivocado Porque esta transformación Salvó al universo Y no me digan Ah pero Pero Goku salvó el universo Con la Genkidama A ver hijo puta Goku no estaría vivo Si no fuera por esta transformación Te lo digo así nomás No puedo argumentar nada Ante esa lógica Si Goku no tuviera esta transformación Kid Buu los hubiera matado A los dos Y se viola todo el universo Con eso te respondo la pregunta Sinceramente Tres razones Uno Sin esta transformación Goku no O sea de por si Goku no se le hubiese mostrado A Goten Goten No lo hubiese aprendido No lo hubiera hecho Frente a Super Buu Estanían todos condenados Etcétera Etcétera Si Goku no tuviera esta transformación Como decía No lo hubiera hecho Frente a Kid Buu Y si no lo hubiera hecho Frente a Kid Buu Ponerle que tuviera La fase 2 Kid Buu lo mataba a él Lo mataba a Vegeta Mataba a los Supremos Mataba a todos O sea se los violaba a todos Así nomás te lo digo No cabrón Eso es pasarse de pinche lance Y tres Actualmente la transformación Se dejó de lado Bueno Si se dejó un poquito de lado Porque bueno Ahora no se Usan el Super Saiyan Blue Pa todo Se dan forma hasta Para pelear con Krillin Goku Pero bueno Goten La usó en el relleno Que no O sea ya Es increíble eh Goten Usó en la fase 3 Y no pudo vencer a Vegeta Entre comillas Estado base O sea el Vegeta Violeta ese Que relleno de mierda El Vegeta ese Que era un agua sagrada Que no absorbía el alma No se que sorongo Supuestamente estaba en base Ponele Y Goten se en fase 3 No pudo hacerle nada O sea Increíble Aplaudo O sea Toy Animation Increíble Increíble Lo que has hecho Con esta transformación ¿Quieres que explote el universo? A ver Akira tampoco Lo usó más No y es mentira Porque en el manga Aparece La fase 3 Contra Topo Aparece la fase 3 Bueno contra Trunks También aparece En el anime Sinceramente No es inútil Sin esta transformación Hubiesen Nos hubiesen salvado No me jodas ¿Por qué mierda? Dicen que es inútil Si no lo es Es inútil Bueno es verdad Gasta mucha energía Hasta el pedo Pero eso de que nunca Venció a nadie O sea De por si vencer Es que si no lo Si una transformación No ves a un personaje Es inútil No me jodas La puta que te parió No me jodas Es el único Es el único Goku en fase 3 El único que le hizo frente A Kid Bu Goten Es el único que le hizo frente A Super Bu Y si no estaba ese Goten Super Bu hubiera Destruido la tierra La mierda Todo Y seguramente hubiera Buscar a Gohan Antes Con el señor estado mítico Lo mataba todo O sea No me jodan Que agradable sujeto La verdad Sinceramente Esa es mi opinión Pongan sus opiniones En la caja De los comentarios La transformación No es inútil Actualmente No es que sea inútil Sino que ya tienen el blue Que aquel que te diga Así que bueno amigos Si después les ha gustado el video Like y suscríbete si te gustó Y no te olvides De comentar lo que te pareció Si encuentran algo más Para que este tema De teorías locas siga La fase 3 No es inútil Y el que lo diga Está totalmente equivocado Y si alguna vez Un amigo Te dice esto Mostrarle mi video A ver Que puede decirme Si está mal lo que estoy diciendo Está mal lo que estoy diciendo Ponganlo en los comentarios Si está mal Está mal lo que estoy diciendo Mi opinión Quiero escuchar sus opiniones Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Biuuuu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!